... Buenas tardes, le quiero aprovechar esta oportunidad para darle en público la bienvenida al Ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China a la República Argentina y al mismo tiempo saludar a toda la comunidad china que vive en nuestro país, que trabaja en nuestro país y que contribuye al progreso de nuestro país. Hemos trabajado las delegaciones china y argentina para el éxito de la próxima visita del Presidente Xi a nuestro país que creemos será un hito en la historia de las relaciones entre nuestras dos naciones. Hemos pasado revista a las coincidencias y a los análisis, tanto en las relaciones bilaterales, regionales como mundiales. Entre ellos quiero destacar la gratitud del pueblo argentino por el constante apoyo que hemos recibido de la República Popular China a lo largo de nuestra historia en el justo reclamo por los derechos soberanos de las Islas Malvinas y al mismo tiempo resaltar nuestra convicción de seguir apoyando la política de una sola China con respecto a la integridad territorial del país hermano. Hemos hablado sobre el desarrollo económico de nuestras dos naciones, sobre los vínculos comerciales, sobre los proyectos de inversión que se están analizando y que próximamente se pondrán en marcha, así como otros temas nucleares, espaciales, regionales, y también es en especial la relación de China con América Latina y el Caribe a la que auspiciamos un futuro promisorio. Y finalmente quiero destacar las coincidencias con la República Popular China en lo que hace al funcionamiento de los organismos multilaterales como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Grupo G20, del cual formamos parte, y así como las nuevas relaciones que estamos forjando entre la CELAC y China. Puedo finalmente reiterarle nuestra sincera amistad con el pueblo y el gobierno de la República Popular China que se verá plasmado en la exitosa visita que va a realizar el presidente Xi a nuestro país. Amigos de la prensa, suscribo totalmente la excelente síntesis que acaba de hacer mi querido amigo, canciller Héctor Timmerdán, sobre la conversación sostenida hace rato. Es un gusto venir a esta hermosa tierra de Argentina, país caracterizado por la vastedad de su territorio, riqueza natural, así como gran potencial para procurar un mayor desarrollo. Vemos actualmente el pueblo argentino bajo la conducción de la señora presidenta Cristina ha logrado progresar constantemente en este camino de la unidad y desarrollo del país, logrando continuamente nuevas conquistas. Sabemos que Argentina se viene enfrescado en una serie de reformas. Deseamos éxitos para que Argentina pueda encontrar un camino de desarrollo acorde con las condiciones nacionales de su país que conduzca a la felicidad del pueblo y también este camino es acorde con las tendencias globales de globalización económica e integración regional. Ya que este año 2014 corriente coincide con el cuatragésimo aniversario del inicio de nuestras relaciones diplomáticas y también el décimo aniversario del establecimiento de la asociación estratégica que une China-Argentina. Es un momento importante de dar continuidad a lo recorrido y abrir nuevos espacios. Valoramos y también damos importancia a este alto nivel de relaciones políticas caracterizada por la mutua confianza y el mutuo apoyo. La parte china hemos recibido el consecuente apoyo y comprensión de la parte argentina en las cuestiones tocantes a nuestros intereses más fundamentales. Yo quiero repetir en esta oportunidad nuestra consecuente posición a favor de la posición de Argentina en las cuestiones de las Islas Malvinas. Lo que estamos haciendo ahora es transformar este alto nivel de relaciones políticas en resultados concretos de cooperación económica en beneficio de ambos pueblos. China espera jugar un rol más relevante en el proceso de una cooperación económica de mutuo beneficio. Esperamos profundizar nuestra cooperación mutuamente beneficiosa con la Argentina en los aspectos como la agricultura, energía, infraestructura, industria, manufacturera, ciencia y tecnología. Queremos expandir el espacio de cooperación, explotar el potencial y también procurar un desarrollo compartido en todas estas áreas. Se prevé que en este año el presidente Xi Jinping realizará una gira por Latinoamérica, China y la Argentina como dos países amigos. Estamos conversando y preparando la visita del presidente Xi Jinping a la Argentina. Es también uno de los objetivos más importantes de esta visita mía a la Argentina y hemos conversado este tema con mi homólogo, el canciller Héctor Timerman, alcanzando amplias coincidencias. Y también esperamos que esta visita marque un hito más en las relaciones entre China y la Argentina para reforzar nuestra cooperación en las distintas áreas y llevar la asociación estratégica que hoy por hoy une sin Argentina a un nuevo nivel más alto. La influencia de la Argentina ya transciende el ámbito latinoamericano. Hoy por hoy, como un importante país de mercado emergente, Argentina está jugando un rol muy relevante a nivel mundial. Nosotros damos importancia a la coordinación y el trabajo junto con la Argentina en los asuntos internacionales y regionales. Estamos seguros de contar con el importante papel que jugará Argentina en este proceso de constitución del foro China-CELAC, cuyo lanzamiento se prevé para este corriente año. Muchas gracias. Una vez más, a la parte de Argentina por estas atenciones. Gracias. Gracias.